El Ace, vale, más rápido que he visto yo en mi vida jugando a Rainbow Six No dura ni 4 segundos, ni 4 segundos Se carga 5 personas en menos de 4 segundos Impresionante ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en otro nuevo vídeo para el canal Y hoy os traigo un reaccionando como prácticamente solemos hacer Todos los viernes, todos los sábados, todos los domingos, todos los lunes, los martes, los miércoles Cuando me apetece, sinceramente Pero hoy os traigo un reaccionando, un reaccionando el cual vamos a ver un clip principal Que es más o menos de lo que trata el vídeo y ya luego iremos a pues mejores jugadas, tal, no sé qué Pero antes de todo, necesito que me digáis en los comentarios Si alguna vez, alguna vez, ya seas de PS4, de Xbox, o de PC, o de Wii U O de Nintendo Switch Si alguna vez, has hecho un S en este tiempo En este tiempo Porque literalmente 5 personas Se las carga este hombre, que ahora vamos a ver a continuación En menos de 4 segundos ¡Dios! ¡Dios! Impresionante ¿Una más? ¡Impresionante! Pero, ¿eso qué es? Lo habéis visto ¡Hostia! ¡Y el último a pipa! ¡Con su polla bien gorda! ¡Hostia! Impresionante Yo es lo que os digo Solamente pido Pido Que, aparte de que dejéis un like Me pongáis en los comentarios Si alguno de vosotros Ha hecho algo Inhumano como esto Pues no tiene otra palabra Es que vamos a contarlo Vamos a contarlo porque me parto la polla Mirad esto Vamos a cortarlo Vas a contarlo, ¿vale? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cinco! ¡Cinco segundos! ¡Es que! ¡Es que! ¡Dios! Perdón Seguimos con el vídeo Es que eso es la lista, tío Es que eso es puto Eso es la lista, tío Es que te pones a pensarlo ¡Ay, Dios mío! ¡Ya, que me choca, por Dios! ¡Ah, Super Saiyan 2.0! ¡Vamos, vélo! Nah, este chaval Este chaval Me impresiona cada día más Es exagerado Lo veo totalmente en serio Lo que ha mejorado este chaval Ha sido una locura, tío Desde que entró en el tema de la competición Ha mejorado una barbaridad No lo siguiente En serio No tiene Uf No tiene prácticamente Nada Joder, me cago en Dios Parecido a lo que era antes Literal Bueno, sí El AM El pavo siempre lo ha tenido finísimo ¿Sabes lo que te quiero decir? Y el AM se tiene que practicar Ya sea en el cazador terrorista El banquete O en casuales Pero, ¿sabes a lo que me refiero, no? Vamos a ver Venga, va Seguimos con el vídeo Porque en la hostia Hostia Esta Estado de vida Estado de vida Planta, amigo, basta ¿Pero dónde está el bandit? Ah, que está en close ¡Genshit! ¡Vamos ahí! ¡A que sea! Vale No me lo creo, tío No me lo creo, tío ¡Qué peña más Zelda, hermano! Te lo digo Peña más Zelda Un tío ¡Una marcha y cuatro! ¡Situación de Clash! ¡Madre de Dios! ¡Madre! ¿Qué? Pero, pero, pero ¿Esto qué es, tío? Pero, pero ¡Que te comen la... Sin comentario Yo es que ya Este videojuego Cada vez me sorprende más ¡Me sorprende más este video! ¡Oh! No lo he visto, no lo he visto Pero me ha puesto cachondísimo ¡Oh! La hostia santa, hermano Impresionante Toma, venga Pescozón La polla, tío La polla Vamos a ver Pero, ¿dónde está subido, tío? Pero, ¿dónde está subido, hijo mío? ¡Fabia! ¿Dónde está subido, Fabián? ¡Por Dios! Nada, impresionante El spot A ver, a ver A ver ¿Quién se espera que este hombre Este aquí? Pues nada ¡Que sigan! ¡Que sigan! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que sigan! ¡Que sigan! Sigue Mira Pues nada, tío ¡Yo me voy ya! ¿Para qué? ¡Me voy ya! ¡Una versus cuatro! ¡Situación de clash! ¡Asegurad la zona! ¡Ojito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, bikini body! ¡Ay, bikini body! ¡Con cuidado con bikini body! ¡Con cuidado con granadito! ¡Que me gusta a mí! ¡Ah, pues ya! ¡Ah, pues ya este viejo! Mira ese tú Se está frotando con el suelo ¿Cómo le gusta, eh? ¿Cómo le gusta el Totorona, eh? ¿Cómo le gusta, eh? ¿Cómo le gusta a los clientes? ¿Lo que le encanta, eh? También te digo Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Sí, impresionante Es impresionante ¡Ah, sabe la idea! ¡King George! Tranquilo, chicos Tranquilo Tranquilo No paro más el vídeo Porque me pegáis Pero yo no estoy entendiendo nada No tengo los subtítulos activados No tengo nada, ¿vale? Si me podéis traducir por los comentarios Os puto quiero Adiós Gracias Nos vemos ¡Hasta la próxima! Es escandaloso Tío, qué pesadilla Mira, tío Pasa este puto click de mierda, tío Te lo juro que La gente que ha sido el puto glitch Este Su puta madre Pasa Pasa que no quiero ver más Eso es A ver A ver, espera Tío, es que ¡Buah! ¡Qué puñetazo te daba! A ver Cuidado 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 ese pute Que ya sabemos tú y yo Donde acaba el pute Que ya sabemos tú Donde acaba Esa granadita del pute Donde va a acabar Atento Tres Tres Tío, pero no me cortes ¿Van a ser los hijos de puta? ¡Hombre! ¡El niño prodigio! ¡Otra vez el niño prodigio! ¡Tío! Pues nada Vamos a ver ¿Qué hace el niño prodigio? ¿Qué pasó? Que se ha crecido una Climor, dice ¡Parece! ¡Ya vengo aquí! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Toma! ¡Ay! ¡Que marzo de 4! ¿Le voy a Jadinho ir a eso o qué? No, no hay Jadinho, no Toma ¡Vamos! 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 ¡Cinco! ¡Oh! ¡Putente! ¿Vas a ver ahora? ¡Uno por sus cinco! ¡Se te hace de clutch! ¡Ace! ¡Hostia, la Virgen Santísima! ¡Activa el window, amigo! ¡Activa el window, por Dios! Perdón, no paro más, no paro más ¡Uno por sus dos! ¡Se te hace de clutch! ¡Se lleva uno, se queda! ¡Y se hace el ace! ¡Se hace el ace! Va, me... Perdón, perdón No has lamentado la botella final No es que en los comentarios me ponéis porque he grito mucho Perdonad, pero la gente Ya hablo así, hablo como ASMR Mira así Hola, chicos Impresionante este juego Pues nada, tío Lo que yo no entiendo de esto Quiero decir, perdonad por parar tanto el vídeo Pero es que es cosa mía ¿Por qué pusieron de uno en uno? Quiero decir ¡Qué estupidez, hermano! No le entiendo ¿Qué sentido le ven? Quiero decir, primero puse a uno Y se lo carga ¡Hermano, sois dos personas! ¿Sabéis dónde está? ¡Cago en Dios! ¡Uuuh! ¡Una versus cuatro! ¡Mi papá contra cuatro! ¡Vamos, papacito! ¡Me cago en Dios! ¡El tamaleo, el tamaleo, el tamaleo! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, Romeo santo, como le dice el flippy! ¡Toma, achata! ¿Y el último? ¡Eh, está en puente, ¿no? En puente tiene que estar ¡Haz o mal, este amputecito! ¡Sabes dónde está! ¡Sabes dónde está! ¡Madre mía! ¡Oh, oh, oh! ¡Dios! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Ah, que ya acaba el vídeo! ¡Ah, que me pone aquí cosas del Valorant! ¡Amigo! Pues ahora, por poner cosas del Valorant Yo cojo y me voy Gracias por ver el vídeo Un me gusta Una suscripción Se agradece mucho Me flipan estos vídeos Yo me los paso de puta madre grabándolos Espero que a vosotros también os haya gustado Un like, una suscripción Y me voy ¡Olé! No tengo objeto de placer, de verdad Nos vemos